... ...muere una mujer en un accidente de tráfico en la 3.20... ...al parecer el conductor que provocó el accidente dio positivo en alcohol... ...con una tasa de 0.74... ...según testigos presenciales se dio a la fuga. Afortunadamente la Guardia Civil pudo dar con él y se le imputan dos delitos... ...uno de conducción bajo los efectos del alcohol y otro por homicidio imprudente. Enseguida les contamos todos los detalles sobre esta triste noticia... ...este suceso que ha llevado a cabo un accidente y que ha tenido como saldo un fallecido... ...pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad... ...una actualidad que viene marcada por una presentación... ...la del proyecto del parador de Molina. Hasta Molina de Aragón se ha ido la presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores Cospedal... ...acompañada del ministro de Turismo José Manuel Soria. Ambos han anunciado que la semana que viene comenzarán las obras del parador. Enseguida se lo avanzamos porque un equipo de Televisión Guadalajara no se ha querido perder detalle... ...les vamos a dar un avance y posteriormente en la segunda edición de nuestros servicios informativos... ...la información completa de lo que ha tenido lugar en Molina a lo largo de la mañana de hoy. También vamos a repasar la página deportiva después de una jornada... ...en la que José Virgilio hay que echar cuentas, hay que ver lo que han hecho nuestros equipos... ...entre otros, el de por malas noticias, perdió. Sí, perdió por la mínima y bueno, pese a la derrota sigue metido ahí entre los cuatro primeros... ...pero sí que verás que es un pequeño paso atrás... ...puesto que llegaba el Deportivo Guadalajara como líder a medirse al filial del Getafe... ...llegaban los de Carlos Pérez Selvachúa lanzados... ...y con un solitario tanto de los getafenses, de los azulones, les valió para imponerse al Deportivo. Se queda tercero con 48 puntos, sigue bien colocado... ...pero habría sido una buena opción de meter distancia de por medio con los rivales directos. Para quien llegó la primera victoria, eso sí, a domicilio, fue para el Club Deportivo Marchamalo. 1-2 ganaban los Gallardos en su visita al filial del Albacete. Veremos los mejores momentos y por supuesto los goles de este partido. No le dio opciones el Beti a Naitasuna al Balombano Guadalajara. 29-35, victoria para los Navarros en uno de los peores partidos de la temporada... ...de los de César Montes, que no acabó ni mucho menos satisfecho, le escucharemos. Y se le escapó en la prórroga una victoria que acarició durante prácticamente los 40 minutos de juego al Ceba Guadalajara. No supo jugar los minutos de la verdad y finalmente derrota por 90-82. Aún así, cuarto clasificado, play-off en el bolsillo, a intentar quedar lo mejor posible. Tenemos muchas más cosas, que no se pierda la gente del tipo de deporte, es una media vita, Rosa. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos, como siempre, a través de titulares. Repasaremos las distintas actividades que tuvieron lugar a lo largo del fin de semana... ...con motivo de la segunda cumbre internacional del vino, que ya se ha clausurado. Les contamos que más de 10 millones de euros se van a invertir por parte de Guadalagua... ...en diversas mejoras para la ciudad. Hoy las ha presentado el propio alcalde. Repasaremos también novedades que trae consigo la tarjeta ciudadana. En unos instantes les decimos las nuevas modalidades que se incorporan. Y hablaremos también de Azuqueca de Henares, repasando lo que ha tenido lugar a lo largo de este fin de semana... ...gracias a nuestros compañeros de Azuqueca Televisión. Empezamos el informativo de hoy con malas noticias, con sucesos... ...ya que tenemos que contarles que una mujer a la que los servicios de emergencia intentaban rescatarla de su vehículo... ...tras sufrir una colisión frontal en la localidad de Fuentel, Encina, ha fallecido finalmente... ...según informaban fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. En el accidente, además, resultaban heridas otras cuatro personas... ...una de ellas de carácter grave, que ha sido trasladada a un centro sanitario... ...por una uvimóvil y otras tres de diversa consideración. Según fuentes consultadas, la furgoneta causante del accidente podría haber ido a demasiada velocidad... ...y haber invadido el carril contrario, aunque algunos coches pudieron esquivarlo... ...no pudo evitar la colisión frontal este coche en el que conducía esta mujer que finalmente ha fallecido. Al parecer, según testigos presenciales, el conductor habría emprendido la huida... ...y fue localizado y detenido minutos después. El accidente ocurría en el kilómetro 242 de la Nacional 320... ...a su paso por la localidad de Fuentel, Encina, a las 19.45 de la tarde. Hasta el lugar de los hechos se desplazaban Guardia Civil, bomberos de Azuquecadenares... ...dos ambulancias de soporte vital básico y un médico de urgencias y también la Cruz Roja. Según ha podido confirmar Televisión Guadalajara, a través de fuentes de la delegación del Gobierno... ...el conductor habría dado positivo en alcoholemia con una tasa de 0,74. Por lo tanto, habría sido detenido con dos delitos, conducir bajo los efectos del alcohol y otro delito de homicidio imprudente. Ha pasado ya a disposición judicial. Estaremos muy pendientes de este suceso y hoy tenemos que contarles también de actualidad, tal y como se lo avanzábamos al inicio de este informativo... ...que la semana que viene van a comenzar las obras del parador de Molina de Aragón. Así lo ha asegurado esta mañana la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, en la localidad del Señorío. El señorío Cospedal ha visitado el lugar junto al ministro de Turismo, José Manuel Soria, el alcalde Jesús Herranz y otros responsables políticos... ...tanto provinciales como regionales. El arquitecto del proyecto, Pilar González, ha explicado en qué se va a construir y ha asegurado que es un parador totalmente adaptado a su entorno. El ministro Soria, por su parte, ha explicado por qué se hace ahora y no se hizo antes, recordando que han tenido que recuperarse de una deuda heredada con la empresa pública... ...paradores de más de 100 millones de euros. Por último, Soria ha asegurado que obras son amores y no buenas razones. La presidenta Cospedal ha querido hacer también hincapié en la importancia de apostar por el turismo como se hace con la construcción de esta infraestructura. El proyecto de parador que se ha presentado en la Iglesia de San Francisco después de, como ven en las imágenes, se visitaran los terrenos donde irá construido el parador... ...incluye un edificio de tres plantas con vistas al castillo de Molina de Aragón, servicio de recepción, zona de bienestar, con baños, puertos y saunas, habitaciones... ...y varios restaurantes que podrán albergar a entre 300 y 500 personas. Insistimos que esto es tan solo un avance de lo que ha tenido lugar esta mañana en Molina de Aragón... ...porque un equipo de televisión guadalajara está de camino de vuelta y en la segunda edición de nuestros servicios informativos... ...a partir de las 6 de la tarde les ofreceremos cumplida información del acto, tanto de la visita al terreno como también a los terrenos... ...como de la presentación de la Iglesia de San Francisco. Y también comparecía alguien más en Molina de Aragón que nos acompaña en esta ocasión, ahora mismo en nuestros estudios... ...en nuestro tiempo de entrevista a Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara. Hoy usted también se ha querido desplazar a Molina de Aragón para mostrar la disconformidad del Partido Socialista con este proyecto una vez más. Claro, es que hace cuatro años había un parador que no solo estaba proyectado, que no solo había pagado las tasas... ...sino que se había empezado a hacer y llegó el gobierno de Rajó y el gobierno de Cospedal y lo pararon. En 2012 se paró un proyecto que tenía 80 habitaciones, una piscina, un spa para la zona y que tenía servicios, salones, restaurantes... ...para darle cobertura al turismo de la comarca de Molina y para llamar a la gente a ir a Molina. Y ahora lo que se presenta es un proyecto mutilado, con 22 habitaciones, es decir, con una cuarta parte de la capacidad que tenía aquel. Sin piscina, sin spa, sin la mayor parte de los servicios que iba a tener, solamente un bar. Bueno, pues yo he estado esta mañana en Molina, he hablado con gente de Molina y no hay nadie, nadie de acuerdo con los recortes de Cospedal. Cospedal ha hecho con el parador lo mismo que ha hecho con la sanidad, con la educación y con las políticas sociales. Entonces recortes, tijeras y quitarle a la gente lo que era suyo, una ilusión y un proyecto que era muy bueno. El ministro Osorio en su comparecencia ante los medios destacaba que se hace ahora y no se hizo antes por la deuda que tenía la empresa pública de paradores. Sí, pero la deuda no les impide hacer otras cosas. Por ejemplo, para hacer el cementerio nuclear en Villar de Cañas, para eso hay dinero ilimitado. 900 millones, pues 900 millones como estos. Es decir, que dinero público tienen para lo que quieren, para rescatar a los bancos. Ese mismo año 2012 tuvieron de sobra. Es evidente que lo que hay es falta de voluntad política. En Molina se iba a hacer un parador fantástico, como el que tiene Sigüenza, que tenía que jugar el mismo papel que ha jugado en Sigüenza el parador, dinamizador, locomotora del turismo de la comarca de Molina de Aragón, que es una comarca muy deprimida y muy castigada por Cospedal, donde se han cerrado colegios, donde se han quitado médicos, donde se ha despedido a trabajadores del MOPU de obras públicas, donde se han quitado retenes, donde se han cerrado los centros de interpretación turística, cuando se quiere que vengan los turistas a Molina. Y ahora se hace este parador pequeño, que se llama allí en Molina, la gente le llama el Hostal Lola, porque lo ha hecho la mujer que más dolores le ha ocasionado a Molina de Aragón, y que estamos convencidísimos de que no es lo que quiere la gente. ¿Por qué Cospedal no se reúne con la gente? El proyecto anterior era el resultado de reuniones de Barreda y del alcalde de Molina con los vecinos y vecinas de Molina y con las asociaciones. Y este es el proyecto que se ha sacado de la manga Cospedal y Soria para hacer recortes y para que Molina nunca tenga la pujanza que merece. ¿Usted cree que el parador es la solución para los problemas que tiene Molina? El parador no es la solución, pero el parador es importante, porque Molina necesita también locomotoras. Es evidente que en Molina hay que invertir mucho y mucho dinero público, pero también le digo una cosa, lo merece. Los vecinos y vecinas de Molina son gente muy luchadora y muy sufrida, que necesitan y que requieren que el gobierno tire también un poco de la cuerda. Y allí los colegios que se han cerrado, los médicos que se han quitado, los funcionarios que se les han quitado, significa que la gente se va de Molina, se viene a Guadalajara, se va a Madrid, se va a Barcelona, y eso significa pobreza para el futuro de Molina. Por tanto, el parador es importante. Evidentemente no es la única solución, pero podría jugar perfectamente al mismo papel que jugó en Sigüenza en su momento y que yo creo que hoy en día nadie duda ni un poco que el parador de Sigüenza ha sido un dinamizador de Sigüenza. Pues en Molina exactamente igual. Cambiamos de tercio porque teníamos pendiente también charlar con usted sobre el enésimo capítulo, por así decirlo, me lo va a permitir, sobre las obras que han tenido lugar en el Centro Joven de Azuquecadenares. La semana pasada comparecían los concejales del Partido Popular de Azuquecadenares y usted daba réplica a las puertas prácticamente de la sede del Partido Popular aquí en Guadalajara. Hay un contrainforme, ahora que ustedes han encargado, que desbanca el informe del que nos habla el Partido Popular. Sí, voy a intentar explicarlo. Lo primero, efectivamente, es el enésimo capítulo de esta trama mediática que ha inventado el PP. ¿Por qué? Pues porque cuando se denuncia a Román, que lo hace la Junta Electoral de Zona, por cinco delitos de desobediencia, no se trata de este tema, porque no se mediatiza. Sin embargo, el PP ha montado un montaje mediático con el objetivo de que se hable de esto. Yo lo que no voy a hacer es callarme para que el PP se salga con la suya, que es lo que quieren. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, el PP presentó un informe pagado por el PP con dos arquitectos que pertenecen a la empresa del magnate de comunicación del PP y que ha hecho el Ayuntamiento de Azuqueca. Encargarle a funcionarios, a empleados públicos, independientes, que no son de ninguna ideología política, que haga un informe. ¿Y qué dice ese informe? Pues ese informe demuestra que el informe que ha hecho el PP es un informe sin rigor. Es un informe hecho con un objetivo político. Es un informe que no dice la verdad de lo que ha pasado y demuestra que se ha hecho más obra, no solo de la que el PP dice, sino mucha más obra incluso de la que se había contratado. Es decir, que los vecinos y vecinas de Azuqueca han salido ganando. El Partido Popular asegura que les han preguntado si hay un proyecto modificado por el cual se han modificado las cosas que estaban en el proyecto inicial. No sé si se ha modificado el proyecto o si existe ese proyecto modificado. Es muy sencillo. Es decir, todas las decisiones en obra las toma el director de obra, que es una persona contratada, un arquitecto, que es el que toma las decisiones. Y todas las decisiones de obra son supervisadas por técnicos. Los políticos no intervenimos en obra. ¿Cuál ha sido la decisión de los políticos? Hicimos una encuesta en el año 2009 y 2010 para que nos dijesen los jóvenes qué necesitaban. Y nos dijeron, queremos cines y queremos boleras y queremos zonas de ocio. Como no conseguíamos por iniciativa privada que esas zonas se pudieran instalar en Azuqueca, pedimos dinero a Europa. Lo conseguimos y se diseñó un proyecto para que Azuqueca tenga un cine, una bolera y una zona de ocio para los jóvenes. Esa es la decisión política. ¿Cómo se hace? Es una decisión técnica. Cada decisión de obra la toman los técnicos. Si el PP piensa que los políticos toman decisiones sobre las obras, es que tenemos un problema de entendimiento muy serio. Yo me estoy hartando ya de explicarle al PP lo que todo el mundo sabe. Y es que los políticos no podemos tomar decisiones técnicas, las toman los arquitectos. Pero también una cosa que es muy sencilla. Cuando una cosa está informada positivamente por todos los técnicos, el equipo de gobierno, la junta de gobierno y el alcalde solamente pueden decir amén. Y evidentemente es lo que ha pasado. Si seguiésemos el criterio del Partido Popular, hoy en día en España, todos los alcaldes estarían exactamente como yo, denunciados por su oposición política. Y me parece una vergüenza. De todos modos, usted tiene que ir a declarar ante el juez y el juez decidirá. Sí, pero yo tengo que declarar porque el PP me ha denunciado. Yo podría hacer lo mismo mañana con Román, denunciarle por esto mismo. Y estaría exactamente en la misma situación que yo. Es un disparate, lo sé. El alcalde de Guadalajara tendría que ir a declarar. Un disparate. Pero todo el mundo tendría que declarar. ¿Por qué? Porque son decisiones que toman los técnicos y los políticos, concejales, alcaldes, no toman esas decisiones. Ahora, digo una cosa. Aquí el PP me está acusando a mí, a otros concejales, a los técnicos del ayuntamiento, a los técnicos externos y a la empresa de una estafa. Y lo que le puedo asegurar es que la única estafa que hay en Azuqueca es la estafa política que ha hecho el PP a sus votantes, poniéndose del lado de los recortes de Cospedal y, desde luego, traicionando a los que le votaron en su día. Pues estaremos muy pendientes de este asunto, esperando que se cierre ya, definitivamente. Nos lo deseamos. Este tema que vemos por capítulo, semana tras semana. Muchísimas gracias, Pablo Villido, secretario general del Partido Socialista y alcalde de Azuqueca de Henares, por acompañarnos. Encantado, muchas gracias. Un total de 45.000 participantes y un impacto económico de 5 millones de euros es el resultado que deja la Segunda Cumbre Internacional del Vino que se ha celebrado en Castilla-La Mancha entre el 12 y el 14 de marzo y ha servido para dar un paso más en la consolidación de la región como el gran viñedo del mundo. El viernes, las catas en el Palacio del Infantado, en Guadalajara, fueron todo un éxito. Tres jornadas de catas para los ciudadanos que volvieron a quedarse pequeñas en el Palacio del Infantado, como ya ocurrirá en 2013. Esta actividad de la noche en vino fue seguida muy de cerca por las autoridades. La viceconsejera de Administraciones Públicas aseguraba que se trataba de un acto más con el que el Gobierno regional quiere apoyar al sector. Es un acto más de los que estamos organizando desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como una apuesta firme de la presidenta de Mario Leos de Cospedal por mejorar y ayudar más a las más de 90.000 explotaciones vitivinécolas que tenemos en la región y que solo en Castilla-La Mancha producimos ya más de la mitad de la producción de toda España. Esto significa que tenemos la misma cantidad de producción de vino que incluso todo el país de Estados Unidos, que es el cuarto productor mundial. Mar España, además, reiteraba el esfuerzo y el apoyo con el que se viene trabajando en políticas de comercialización y exportación gracias al trabajo conjunto de las Consejerías de Empleo y Agricultura. Lo que permite hablar de datos muy positivos para el sector. Se han aumentado las exportaciones en un 34% respecto al año pasado y esto indica unos volúmenes de facturación de 570 millones anuales. Son datos muy significativos, así como también la cifra que anunció ayer la presidenta de más de 140 millones que se van a poder aportar al sector para mejorar aún más la comercialización. Y es que desde el Gobierno regional se tiene claro y con catas como las organizadas en el Infantado y en el resto de provincias castellano-manchegas se quiere trasladar al ciudadano que además de producir más vino que en todo el país en nuestra región, nuestros caldos son de altísima calidad. Como acaban de ver en las imágenes, acompañando a la viceconsejera de Administraciones Públicas estaba también el alcalde de Guadalajara. Antonio Román ha querido agradecer estos actos organizados con motivo de la Segunda Cumbre Internacional del Vino porque son importantes a la hora de revitalizar la ciudad. Y para Guadalajara es una oportunidad también de dinamización de la economía. El que pueda haber rutas a través de bares o restaurantes con motivo de esta Cumbre del Vino. El que se haya propiciado un acto cultural como el que tenemos esta noche con Antonio Carmona o el que se produzcan estas catas degustaciones de vino que tiene una excelente acogida porque son una oportunidad para dinamizar si no económicamente, sin dinamizar la vida de la ciudad en este caso del centro de Guadalajara, este magnífico entorno del Palacio Infantado donde se está celebrando parte de esta Cumbre Internacional del Vino. Por eso, mi gratitud a la comunidad autónoma por esta iniciativa y el ánimo a que sigamos defendiendo lo que es de Guadalajara y lo que es de Castilla-La Mancha. Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, ha querido remarcar también la gran calidad del vino y la importancia que tiene el sector en nuestra provincia. Quiero hacer una reivindicación en este caso de lo importante que es para la provincia de Guadalajara ese sector de la viticultura. Lo importante, aunque tengamos la menor producción prácticamente de toda Castilla-La Mancha, sí que es fundamental es fundamental para ese sector primario de la agricultura y de la ganadería. Es fundamental también para nuestros pequeños pueblos y para nuestro mundo rural. Es fundamental también para que todos aprendamos a conocer y a saber utilizar como toda la alimentación, todos los alimentos hay que tomarlos en su justa medida y en este caso también el vino hay que tomarlo en su justa medida. Las verduras, las legumbres, el vino, en fin, todo forma parte de esa maravillosa dieta mediterránea que tenemos y por lo tanto vamos a seguir defendiendo el vino como ese alimento fundamental de la dieta mediterránea que hay que seguir potenciando, promocionando y desde luego impulsando para conseguir una magnífica comercialización y por lo tanto un mayor impulso y un mayor desarrollo de este sector. ¿Cómo terminar con esta segunda cumbre internacional del vino? Pues con puertas abiertas en las bodegas de Castilla-La Mancha donde también participaron bodegas de Guadalajara. Un fin de semana en el que los vecinos de Guadalajara pudieron comprobar in situ la calidad de nuestros vinos. El sector agroalimentario en España supone alrededor del 36% del Producto Interior Bruto y la producción vitivinícola es una de las más pujantes a nivel nacional pero también en Castilla-La Mancha. El sector es uno de los más pujantes en nuestra economía y Castilla-La Mancha es un referente no solo de cantidad sino también de calidad. Por datos como este nos podemos sentir orgullosos no solo por la cantidad de vino que se genera en las producciones de Castilla-La Mancha y también de Guadalajara sino por la calidad de nuestros caldos. Solo Castilla-La Mancha produce la mitad de toda la producción a nivel nacional lo que nos sitúa al mismo nivel que Estados Unidos que es el cuarto productor mundial en el ámbito vitivinícola. Como muestra del apoyo del gobierno regional a este sector por segundo año consecutivo se ha celebrado en la región la segunda cumbre internacional del vino. Actividades en diferentes municipios de Castilla-La Mancha y también jornadas de puertas abiertas a nuestras bodegas. En este caso la viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas se acercaba hasta las bodegas Río Negro seña de identidad para Cogolludo. El pueblo se cada vez va a sentir más popular a nivel internacional y a nivel mundial. Según el responsable de las bodegas no solo están satisfechos con su volumen de negocio también con lo que consiguen con su trabajo. Recuperar para Cogolludo la importancia que tuvo el vino en este pueblo que servía vino salacorte, que tenía su propio estatuto de la viña y del vino. Así entre viñedos, bodegas y con el sabor de nuestros vinos ha transcurrido una parte de las actividades de la segunda cumbre internacional del vino. Más de 10 millones de euros va a invertir Guadalagua en diversas mejoras para la ciudad. Se mejorará la red de saneamiento de la zona de La Chopera evitando así las incómodas inundaciones cuando llueve y se van a adornar dos fuentes en dos rotondas. Se cumple así con la obligación de Guadalagua de invertir dinero en Guadalajara después de externalizar el servicio. La consulta que realizó el Ayuntamiento al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha aclaró hace unas semanas que tenía que ser Guadalagua quien invirtiera de manera directa en la ciudad aquello a lo que se comprometió cuando se externalizó el servicio. Tres son los grandes proyectos que por un importe cercano a los 900.000 euros se van a llevar a cabo próximamente. El primero afecta directamente al barrio de La Chopera. Se trata de la ejecución de nuevos pozos de registro que permitan una mejor limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento de tres ramales que vierten al colector de Lenares así como también la ejecución de nuevos pozos de registros en el propio colector general de Lenares. Además, está previsto que se aprovechen las actuaciones para realizar una remodelación del trazado del colector de saneamiento del barrio de La Chopera ubicado más al norte de esta urbanización para favorecer su desagüe. Los trabajos finalizarán con la construcción de una arqueta de grandes dimensiones o llaman arquetón por sus grandes dimensiones de reparto en el colector de Lenares aguas arriba de las conexiones mencionadas que servirán para conducir el saneamiento proveniente del polígono industrial de Lenares al colector de saneamiento del barrio de La Chopera mientras que el agua de lluvia en los momentos de precipitación se canalizará hacia el colector de Lenares que quedará exclusivamente para el agua de lluvia. Antonio Román ha querido destacar además que se trata de una obra muy demandada que se comenzará ya mismo, tendrá un plazo de ejecución de un mes y costará más de 350.000 euros. Se trata de una obra demandada y ustedes algunas veces han bajado con sus cámaras con sus micrófonos atendiendo a los vecinos que veían cómo se colapsaba la red los vecinos de estas calles cuando se producían lluvias intensas y producía inundaciones puntuales en algunas calles de este barrio. También se invertirán más de 57.000 euros con un plazo de ejecución de tres semanas en una fuente ornamental en la rotonda de Polonia. El diseño prevé la construcción de un cáliz de dos metros de diámetro que florece en la parte superior apoyándose en un plinto de tres niveles. Se dibuja un anillo de 3,40 metros de ancho que se rellenará de canto rodado. Estos son los aspectos estéticos que han determinado los autores del proyecto. Va a tener una lámina de un mínimo de 3 milímetros de espesor uniforme para crear un doble borde perimetral. Va a contar con un reloj temporizador para la bomba de agua de manera que se racionalice su uso. Y otros 60.000 euros con un plazo de ejecución de seis semanas en otra fuente en la confluencia de Francisco Arizmendi con Santa María Micaela en las pistas de atletismo Fuente de la Niña. Allí se hará un canal perimetral con seis vasos que jugarán a estar en distintas alturas. Además, se ha invertido en un vehículo mixto de limpieza y alcantarillado. De los más de 10 millones de euros ya se ha invertido uno y se prevé que se inviertan entre 2015 y 2016 más de cuatro millones. Aunque acabamos de escuchar cuáles serán los principales proyectos, hay más partidas que están previstas y que el alcalde también ha querido detallar. Se incluyen 30.000 euros en el acondicionamiento de depósitos, 60.000 en la instalación de dosificadores y medidores de cloro en depósitos y red, 330.000 euros en la ejecución, renovación y mejora de la red, 15.000 euros en la conexión del colector de la calle Azuqueca de Henares, 65.000 en la ejecución del desdobre de la red pluvial de la calle Santa María Micaela, 20.000 euros para inbornales en zonas donde hay encharcamientos, 18.000 euros en la calle San Juan de Dios, 8.800 en la calle Mayor, 50.000 en la calle Unión de Iriepal, 34.000 en el colector de Alamín, 124.000 en la Chopera. Bueno, podría seguir diciendo que son proyectos que ya están en marcha. Lo que quiero decir es que son muchos proyectos de mejora de este servicio que ya están en marcha y que se van a ver desarrollados entre 2015 y 2016. Aprovechando la presencia del alcalde, hemos querido saber, ya que el concejal de Izquierda Unida hizo balance hace unas semanas de la gestión de Guadalagua, cuál es el balance que hace el equipo de gobierno. Antonio Román tiene claro que se ha mejorado de manera objetiva. Guadalajara es la segunda ciudad con el agua más barata de toda España, pero es la ciudad con el agua de más calidad. Y esto es la Organización de Consumidores y Usuarios quien da estos datos, después de haber hecho muestras, estudios de lo que es el agua de Guadalajara y la comparación de los precios. Por tanto, se ha cumplido aquello que manteníamos, que íbamos a seguir mejorando. Además, vemos cómo se está renovando la red y vemos cómo el rendimiento de red, con unas pérdidas superiores al 40%, hace cinco años, se está mejorando y se está en torno al 20% en el momento actual. Se ha mejorado en 20 puntos el agua que perdíamos. Y eso ya no es medirlo en ahorro económico, es medirlo también en responsabilidad medioambiental. Responsabilidad medioambiental que hace que perdamos menos agua. Además, las averías que antes se dilataban en el tiempo, el tiempo necesario para arreglarlas, vemos que se arreglan con más prontitud. ¿Que todavía hay que mejorar? Pues sí, claro que hay que seguir mejorando. Pero el periodo de arreglar esas averías ha disminuido de manera notable. Y todo esto, como digo, siendo la segunda capital de España que menos paga por el servicio de agua. Por tanto, creo que se ha mejorado de manera objetiva. Les contamos ahora novedades en la tarjeta ciudadana. Si la tienen, después de Semana Santa recibirán una nueva con la que podrán pagar no solo en el autobús, sino también en los servicios de cultura y deportes. Además, se incorpora la modalidad de tarjeta pospago asociada a una entidad bancaria. Con casi 30.000 tarjetas ciudadanas activas y unos usos satisfactorios, 2.352 en el VUERO en 2014 y 817 en lo que va de año, más de 4.000 en las pistas de tenis y pádel y más de 3.800 en las pistas municipales, así como más de 3.000 niños de las escuelas municipales deportivas y casi 500 usos del Palacio de la Cotilla y de la Escuela Municipal de Teatro, el Concejal de Economía y Hacienda tiene claro el balance de la tarjeta ciudadana por Guada. Que a día de hoy la tarjeta ciudadana tiene un amplio nivel de conocimiento entre los ciudadanos de Guadalajara. Se ha conseguido que tenga una importante implantación y además se ha conseguido que se haga un uso muy frecuente. Es decir, los ciudadanos de Guadalajara, nuestros vecinos, están habituados a utilizar la tarjeta ciudadana. Pero Alfonso Esteban asegura que no quieren quedarse ahí. Así que a lo largo de estos meses se han adaptado las tarjetas para que se pueda pagar en más servicios, no solo en el autobús. Para evitar que los ciudadanos sufran molestias, pasada la Semana Santa se empezará una remisión de estas tarjetas prepago que serán válidas con monedero único para pagar en todos los servicios y se les remitirá a su domicilio. Las nuevas tarjetas monedero prepago se podrán comenzar a usar a partir del 20 de abril. Además, comienzan a darse pasos para incorporar otra modalidad de tarjeta ciudadana, la tarjeta pospago. Esta tarjeta pospago va a tener las mismas ventajas que la tarjeta prepago, los mismos servicios, pero asociados a una cuenta de la entidad financiera con la que inicialmente se ha firmado el convenio. De momento, será para los usuarios que tengan cuenta en Ibercaja. Los que ya tengan tarjeta y sean usuarios tienen de plazo del 16 de marzo al 17 de abril para solicitarla de manera gratuita. Está previsto que se puedan incorporar a esta modalidad pospago más entidades bancarias. La semana pasada les contábamos que el candidato a la alcaldía de la capital, Daniel Jiménez, denunció que el centro de familia Cuartel de Lenares funcionaba a medio gas y que su grupo no fue invitado al acto de inauguración. La respuesta a esta acusación la ha dado el propio alcalde, Antonio Román, quien ha negado rotundamente a preguntas de los medios de comunicación que no invitasen al PSOE y ha contestado a las acusaciones de Jiménez. Una vez más, cuando se pone en marcha un edificio de servicio público, la oposición trata de criticarlo. Trata de criticarlo para tratar de que no tenga éxito un equipo de gobierno. Si no es un éxito el equipo de gobierno, el poner un centro municipal de familia denominado Cuartel de Lenares en el antiguo Cuartel de Globos a los Manantiales es un servicio al barrio. Es un servicio al barrio y creo que cualquier persona y sobre todo quien aspira a tener responsabilidades de gobierno en un ayuntamiento tiene que alegrarse de mejorar los servicios a un barrio. Se mejoran los servicios a un barrio y además con un edificio ejemplar. Y luego critica que no está que no tiene actividades. De momento servicios que no se prestaban antes se están prestando es que allí tienen presencia los trabajadores sociales que antes los vecinos del barrio Manantiales que precisaban el servicio de los trabajadores sociales tenían que desplazarse al CMI Eduardo Guitián en Aguar Vivas o a Cifuentes. Y ya desde el primer día están ahí los trabajadores sociales. Después recuerdan que el centro de familia Cuartel de Lenares ha ido ampliando sus servicios además de la atención social que se presta por parte de los trabajadores sociales allí ubicadas ya funcionan a pleno rendimiento la ludoteca en inglés. También se está impartiendo cursos de informática tanto en horario de mañana como de tarde. Por otro lado el aula participa en familia ha comenzado con gran éxito. En ellas están desarrollando cursos de labores y de costura familiar y también de fotografía llenándose todas las plazas y habiendo lista de espera. A partir de la próxima semana dará comienzo el taller de mayores denominado Vivir más y mejor cada día cuyas plazas también han sido ocupadas en su totalidad. Por otro lado los mayores dice el equipo de gobierno utilizan una de las aulas como sala de juegos y en los próximos días podrán disfrutar también de la prensa y el acceso a internet. La oficina municipal del voluntariado comenzará a dar servicio en el centro el próximo lunes y la atención a los jóvenes a través de la asesoría juvenil dará comienzo en abril. Hasta el momento sólo dos asociaciones de las ubicadas en el antiguo centro han manifestado su interés en trasladarse quedando todavía espacios disponibles que puede demandar cualquier asociación de la ciudad. Por otro lado ya han quedado solventados los problemas de carácter contractual que han impedido que hasta el momento el centro pudiera contar con su propio mobiliario y se estima que en el plazo de un mes y medio pueda instalarse. Para salvar este problema el ayuntamiento ha utilizado de forma provisional mobiliario de otros centros sociales de la ciudad. Nos vamos ahora hasta el municipio de Azuqueca de Henares para ver los actos que han tenido lugar a lo largo de este fin de semana. Se han organizado entre otras cosas actividades para educar a los niños en la igualdad. La Asociación Crisol este fin de semana en el Parque de la Constitución ha preparado juegos tradicionales para concienciar a los más pequeños en igualdad de género. Jugando en igualdad es el lema de esta jornada. Así nos lo contaba Ana María Martín la presidenta de la asociación. Bueno, los juegos que realizamos desde Crisol es una actividad que se enmarca dentro de uno de los objetivos que tiene la propia asociación y es sensibilizar desde las edades más tempranas en materia de igualdad. Creemos que el juego es una herramienta fundamental en la educación y por eso estamos desarrollando pues una adaptación de juegos tradicionales pero con contenido de igualdad. Es decir, visualizamos aspectos que son que tienen relación con la igualdad. Este año hemos decidido iniciarlo con la misma temática que hemos trasladado desde el Consejo Local de Igualdad en el que pertenecemos. Trabajamos en este caso las profesiones es decir, visualizar y también el lenguaje al mismo tiempo a los niños desde las edades más tempranas. Profesiones que todavía tienen sus estereotipos por eso desde Crisol quieren concienciar a los más pequeños que todos y todas pueden hacer todo. Juegos, por ejemplo, donde indicamos médico, médica, ingeniero, ingeniera y entonces ellos mismos desde las edades más tempranas también aplican esa característica también que es fundamental en el lenguaje. Oca, Trivial, Pintura son algunos de los juegos que se realizaron en la mañana y que tendrán su continuidad con una exposición de los dibujos recibidos junto con una charla y un cuentacuentos sobre la igualdad de la cual os mantendremos informados. El estado del castillo de Peña Bermeja en Brihuega es uno de los asuntos que más preocupa al ayuntamiento de su municipio y por ese motivo se licita la tramitación de manera urgente. Esta noticia junto al éxito de la cumbre del vino son algunos de los asuntos que destaca Nueva Alcarria en su portada. Nueva Alcarria abre portada este lunes con la imagen de la celebración de la segunda cumbre internacional del vino en nuestra provincia. En titular destaca el rotundo éxito de estas jornadas con la celebración de diferentes actividades. La licitación con tramitación urgente para la rehabilitación del castillo de Peña Bermeja es el titular de portada destacado en Nueva Alcarria de este lunes 16 de marzo. Una actuación importante para asegurar uno de los principales monumentos del municipio briocense. Tristes noticias que también encontramos en portada que vienen por los sucesos en las carreteras de nuestra provincia. Una mujer fallece en un accidente en la Nacional 320 tras una colisión frontal entre dos vehículos. Nueva Alcarria también se hace eco de la apertura de puertas a los cazadores furtivos tras comenzar la temporada de caza del corzo. Dicen en el bisemanario que la situación no es alarmante pero en nuestra provincia sí que es activa en este sentido. En el sumario avanza el bisemanario el paseo de caballos este fin de semana en la capital la entrada en la Academia Andaluza de la Historia de dos hermanas azudenses y el éxito cultural del musical La Fuerza del Destino. Como siempre también resumen este lunes de los encuentros de la última jornada de nuestros equipos. Y antes de despedirnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy continuaremos con cielos despejados en toda la provincia aunque los cambios vendrán con las temperaturas. Ya lo hemos notado durante estos días de atrás y es que de cara a los próximos días bajarán tanto las máximas como las mínimas. Por el momento hoy en la capital se llegará a los 13 grados de máxima en las horas centrales del día y en las zonas más altas se registrarán hasta 10 u 11 grados. Siguen siendo unas máximas agradables más propias del mes de marzo que las de días atrás como también lo son las mínimas porque en la capital llegaremos a los menos 2 grados y hasta menos 5 se registrarán en Atienza, Molina de Aragón y Peralejos de las Truchas incluso más en el centro en el entorno de Cifuentes. Por lo que respecta a los vientos serán flojos de dirección variable. Poco a poco veremos cómo cambia el tiempo a lo largo de esta semana porque el martes comenzaremos el día con cielos despejados con intervalos nubosos en la primera mitad del día más probables en la mitad oeste de la provincia. Según avanza la tarde el cielo se irá cubriendo en todos nuestros municipios dejando nubes en toda la provincia hacia el final del día. En cuanto a las temperaturas todavía notaremos un ligero ascenso sobre todo de las máximas que alcanzarán en la capital los 14 grados y en las zonas de Atienza, Sigüenza y Molina se espera registrar hasta 13 grados de máxima. Suben también las mínimas con hasta menos 3 grados en muchos de nuestros municipios y 0 grados en la capital. El viento será flojo de dirección sudeste. Hasta aquí la información de esta jornada no tenemos tiempo para más nos vamos más cosas en nuestras redes sociales y a partir de las 6 de la tarde en la segunda edición de nuestros servicios informativos con nuestras redes sociales.